Se valía de su carisma para establecer relaciones impersonales para luego asesinarlas cruelmente. Estuvo profundo por más de 20 años de la justicia de los Estados Unidos. El caso de Ricardo Caputo Lady Killer. Nunca más. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conocen, hoy les platicaré un caso no muy comentado, el de Ricardo Caputo. Clasificación asesino en serie, características, veía imágenes, escuchaba voces y sentía ganas de matar. Número de víctimas, pues cuatro, y se supone que más. Fecha de detención, el 18 de enero de 1994, se entregó. Fecha de nacimiento, 1949. Perfil de la víctima, Natalie Brown de 19 años, Judith Baker de 26, Barbara Ann Taylor de 28 y Laura Gómez de 23 añitos. Método del crimen es trasladación a apuñalamiento y golpes. Lugar, varias de Estados Unidos, California, Estados Unidos, New York, México. Estado condenado a 25 años de prisión en Nueva York en 1995. Muere en prisión en octubre de 1997. Murió en la cárcel el argentino que no podía dejar de matar. En esta oportunidad empezaremos por el final. Muchas veces es mejor esta estrategia. Ricardo Caputo estaba jugando al básquetbol. En la prisión sufrió un ataque cardíaco. Había matado al menos a cuatro mujeres, pero creen que también fue responsable de otros crímenes terribles. Seducía a sus víctimas como un encantador de serpientes y luego las mató de la forma más tortuosa y brutal. Como Ricardo, Silvio Caputo, que supo ser el asesino sería el más buscado de los Estados Unidos, tuvo un final abrupto e indoloro. En octubre, el argentino murió de un ataque cardíaco mientras jugaba al básquet en una cárcel, según confirmó Clarín, en fuentes del sistema penal de justicia. No se sabe si alguien lloró su muerte. Su hermano Alberto Caputo, un acaudal abogó empresario que vive en Riverdale, la zona más rica del Bronx, retiró su cuerpo de la cárcel y, según contó al Clarín, todavía hoy mantiene sus cenizas en una funeraria en su casa. La noticia de la muerte de Caputo pasó prácticamente inadvertida para los medios de la prensa, al revés de lo ocurrido en marzo de 1994, cuando el hombre se entregó a la justicia de los Estados Unidos después de huir durante 20 años. En ese momento, el caso del argentino, que asesinó a dos mujeres en el estado de Nueva York y otra en California y la última en Ciudad de México, ocupó la tapa de todos los diarios y los principales espacios de la televisión. Claro que esto no significa que se hubiera olvidado de él. Hace poco, en los Estados Unidos, se publicó un libro de investigación sobre la extensa carrera criminal de Caputo, titulado Amame hasta la muerte, Love me to death. La autora Linda Wolf, periodista dedicada a temas policiales, sospecha que el argentino pudo haber cometido otros dos asesinatos, el de su amiga, la escritora Jacqueline Bernard y el de Devon Green, una moza de restaurante. Pero hasta su muerte, Caputo solo admitió cuatro asesinatos. El primero ocurrido en 1971 fue el de Natalie Brown, una joven que trabajaba de cajera en un banco. Él planeaba casarse con ella. A Brown la mató clavándole varias veces el cuchillo de cocina. Luego llamó a la policía, simplemente les dijo, acabo de matar a mi novia. Terminó internado en un hospital psiquiátrico donde conoció a su segunda víctima, Judith Baker. Baker se había recibido de psicóloga, pero igual cayó bajo la trampa del psicópata que le tendió su paciente argentino. Se convirtieron en amantes a pesar de que la mujer sabía el pasado asesino de Caputo. Pero Caputo nunca conoció el valor de la verdad o bien porque era un enfermo o simplemente un frío asesino. Por lo tanto, todo lo que dijo sobre sus víctimas entra en el terreno de la duda. En un bar conoció a su tercera víctima, Barbara Taylor. Trabajaba en cine. Era una mujer independiente que se preparaba para conquistar el mundo. Caputo la sedujo haciéndole un retrato a lápiz. La primera noche ella lo invitó a su departamento y comenzaron a vivir juntos. Pero poco a poco la relación se fue enturbiando. Él le pidió que le comprara un pasaje a Hawái. Ella lo hizo para sacárselo de encima. Cuando volvió de las islas diciendo que la amaba perdidamente, lo fue a esperar al aeropuerto. Poco después la asesinó como arma el taco de una bota tejana. Su cara quedó destrozada. Caputo se escapó a México, donde volvió a matar. Esta vez a Laura Gómez, estudiante universitaria de familia rica y poderosa. Sobre Laura Gómez insistió que la mató porque quería poner fin a su sufrimiento. Ella me amaba y quería casarse conmigo. Pero yo era una cita y no podía decírselo. Nunca lo hubiese entendido. Entonces no podía casarme con ella. Pero cuando le dije esto, se puso triste. Yo quise aliviar su dolor. Caputo la mató en una barra de hierro. El golpe fue tan fuerte que se le desprendieron todos los dientes. La chica tenía 19 años. En su larga fuga, Caputo usó 17 alias diferentes y entró y salió de los Estados Unidos cuantas veces quiso, a pesar de ser uno de los hombres más buscados. Como Wolfie, los investigadores de Estados Unidos creen que pudo haber asesinado a más personas, incluso a hombres. Hay testigos que afirmaron que el argentino también vendió su cuerpo como homosexual y después asaltó a sus parejas ocasionales. No es fácil saber cuándo Caputo dejó de matar. Después de declararse culpable por los asesinatos Brown y Baker, la justicia de los Estados Unidos desistió de la investigación de otras posibles víctimas. La historia de sus crímenes quedará inconclusa para siempre. El prontuario carcelario de Caputo dice solo que murió por causas naturales. Hoy solo quedan sus cenizas y el relato del terrible sufrimiento de sus inocentes víctimas. Fue el argentino que más salió en la portada de los diarios de Estados Unidos. Era mendocino. Es considerado uno de los criminales más extraños y violentos. Y abro comillas. Me entregué a las autoridades de su señoría para evitar más muertes. Dijo en perfecto inglés el reo antes de escuchar la sentencia de 25 años de cárcel en un tribunal de los Estados Unidos. Este hombre que por entonces tenía 45 años y era un homicida serial al que se lo identificaba como Lady Killer, asesino de damas. ¡Gracias! 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 Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Púnker del Cuerpo Nunca más Gracias por ver el video